Muy buenas tardes, soy Gabriel Velázquez presentando su programa Camino de Vida. Hoy lunes estaremos hablando de cómo debemos reconocer el pecado, porque al hacerlo estaremos abriendo puertas de salvación. Normalmente, en cada acontecimiento de lo que son nuestras acciones, encontramos respuestas que nos van dando el resultado de lo que apetecemos conseguir. Cualquier ejemplo podría servirlos, pero si yo trabajo, con ese dinero voy a sostener a mi familia. Si yo tengo un carro, con ese carro yo puedo transportarlos para llevarlos de paseo, o puedo irme a trabajar en los lugares donde necesito. Si yo prendo la luz, pues seguramente que esa luz me va a iluminar y me va a permitir que yo vea los objetos que en otra forma no podría distinguir bien. El Señor nos dice que reconozcamos el pecado. Y cuando lo hagamos, encontraremos puertas de salvación. ¿Qué otra cosa puede parecerse o puede ser más importante para quienes pensamos un poco en lo que es la otra vida y la forma como el Señor nos manda que debemos tener en cuenta actuar, obrar y realizar conforme a lo que nos dice? Reparamos las heridas corporales y vamos restaurando y restañando las huellas de ellas que van dejando, pero vamos dejando vivos y latentes las huellas de las heridas muchas veces sentimentales, muchas veces corporales, porque creemos que ellas son de un gran impedimento de olvido o de dejar que la sanidad obre en nosotros. El pecado es la única razón por la cual nosotros no podemos llegar a los pies de Jesús para pedir su perdón. Porque el pecado es el que nos aprisiona y nos hace que nosotros estemos imantados por las cosas de este mundo que están en contra de las muchas enseñanzas que el Señor nos da y ellas nos hacen actuar en contra de cada uno de los mandamientos que Dios nos ha enseñado. Igual nos pasa con las cosas espirituales y es que entendemos que cuando nosotros tenemos actitudes humanas siempre vamos dejando huellas que a veces desaparecen y otras veces no dependiendo de cómo, contra y en qué forma hemos obrado con ellas. Por eso cuando hablamos de las cosas espirituales vamos dejando que pasen y se olvidan las cosas que nos llevan al pecado y nos hacen estar lejos de la presencia del Señor. Pero no ponemos el cuidado que es necesario cuando nuestra condición de criaturas nacidas del amor de Dios está en juego y labora en virtud de lograr que sea el Señor quien salve y coloque ante la presencia del Creador. Aquí podemos entrar a imaginar un poco lo que es estar actuando. pretenciosamente satisfaciendo cada una de las muchas huellas que nos marca la carne y nos marca el pecado para que nos alejemos de lo que es lo que el Señor quiere quebrarnos. Y cuando estamos allí en ese plan salta a nuestro pensamiento algo que nos hace entender percatar y muchas veces entramos a dilucidar cómo es posible que al actuar en la forma como lo hacemos abandonemos todo lo que Dios nos ha enseñado y nos ha dado a través de toda nuestra existencia para que sigamos obrando en contra de lo que Él nos manda que guardar. Si nosotros vamos donde un cliente y queremos ofrecer un un artículo un producto para que Él lo venda o lo compre y este cliente nos dice una y cien veces no podemos en alguna forma justificar que vale la pena ir y completar la ciento unaba visita para que nos compre o simplemente no estamos perdiendo nuestro tiempo más bien deberíamos haberlo dedicado hace mucho a ofrecer eso a otras personas. Aquí tenemos un caso en donde Dios en medio de su gracia, de su poder, de su amor y después de la infinita pasión que Cristo nos hizo para darnos esa posibilidad no se cansa de militarnos para que entremos y vayamos a su morada y entremos a mirar cómo es puede sanarnos y puede permitirnos que cambie nuestra vida a través de lo que Él nos enseña y cómo nos enseña para que batamos. Vamos así dejando que el fuego y esa condición de criaturas vivas en un mundo de permanente zozobra y dificultad terrenal pese más que la importancia que representa ponernos ante la misericordia del Padre Eterno y clamar por la dicha que trae la erección de ser señalados por nuestro Señor y vivir realmente lo que Él quiere y cada uno de nosotros. Tenemos que soñar actuando. Tenemos que obrar haciendo. Tenemos que perpetuar en lo que nos quede de vida hasta el instante mismo y que el Señor lo llame. ¿Cómo es que aprendiendo lo que Él nos dice podemos tener una oportunidad para que esa cierta cierta unava visita pueda ser aceptada y nosotros como tal podamos sentirnos absolutamente felices de haberlo realizado porque con ello hemos obtenido lo más grandioso podemos respirar como es la salvación de carne. Es esta que aparentemente para muchos no tiene mayor significado pero que para otros sí lo tiene. Es como nosotros debemos ver el espejo que el Señor nos presenta para que hagamos todo lo que Él nos ordena que hagamos debemos hacerlo en virtud de lo que es ese mandamiento puro que nos da para que a Él le amemos y para que también amemos igual a nuestro prójimo a nuestro senador. Si en algún momento lo que significa vivir ante las condiciones actuales es más importante que pensar dialogar y resolver lo que es nuestra vida espiritual entonces solos estaremos en la lucha que el marino quiere establecer para llevarnos hacia el cadanzo que es su infierno y su muerte eterna. El enemigo pretende y lo ha pretendido siempre y ha tratado en todo momento de lograrlo derrotarnos para que no podremos conforme el Señor quiere. Como tal si la bondad del Señor y Dios nuestro es la manifestación de su deseo de señalarnos como sus hijos y regalarnos la vida eterna para su gloria y alabanza entonces solo pidiéndole a Él que nos ampare y nos fortalezca podremos llenarnos de su espíritu de su palabra y seguir los pasos que Él nos ha señalado y como tal lo ha bendecido. No tenemos ninguna otra opción no tenemos absolutamente ninguna otra posibilidad sino acercarnos al Hijo de Dios para que se utiliza generosidad. No obstante pareciera que el sacrificio de dar su vida para darnos vida a nosotros no es suficiente para que lo entendamos. Si podamos hacerlo a través de lo que representa es que nos demos cuenta que si no confesamos nuestros pecados si no nos arrepentimos y si no miramos hacia el puerto de la salvación diremos irremediablemente a lo que es la condenación de Dios. Ya es algo que trabaja con nosotros. No se trata ya de mirar hasta donde ese sacrificio santo significó y dio vida a todo el género humano. Significa que allí estoy yo en medio sufriendo las contingencias de un mundo que en todo momento ala para que no sea derrotado y para que arrastrándome llegue a desiniciar. Pero Jesús todavía en esa compasión grande tiene esa fortaleza para dejarnos conocer que hacia Él podemos tirar y que Él contestará solamente con una mirada que le hagamos lo que necesitamos para que Él llegue a nuestro corazón y alberga ese infinito o más difícil para que podamos ser salvos. todo esto es el paso que entonces el Señor nos permite que nosotros podamos actuar. Pero digámosle entonces a Jesús que somos pecadores que en la vida que actualmente llevamos sólo estamos buscando ofenderle a Él y al Padre. roguémosle que nos salve de la perdición eterna y que con su alma con su amor con su generosidad hacia nosotros nos muestre la divinidad de su presencia y nos guíe con certeza y seguridad en el camino inhóspito de un mundo actual en el cual estamos navegando y parece que estamos amegándonos perdiendo lo que es la lucha que podemos perder en este mundo. Sentamos que agradeciéndole al Padre esa entrega que nos ha dado cuando dio a Jesús para que hiciese ese sacrificio con ello nos ha dado la redención y nos ha permitido que nosotros podamos guardarnos de la iliquidad que ha causado nuestra desobediencia y de la manera como vemos en una forma infructuosa dando pasos atrás enfrentando todos los peligros estamos abocados a ser derrotados por el demonio pero Jesús en su amor nos quiere salvar y Él nos llama para que reconozcamos ese pecado y como tal podamos salir de este que es un mundo en el cual vamos perdiendo cada día más la batalla y seguimos a todos mis amigos en los próximos segundos estaremos hablando de como nosotros a través de la forma como estemos en contacto con la santa biblia podemos mantenernos enfocados y en este primer estudio de tres que vamos a llevar a cabo estaremos todos mirando como proverbio nos habla respecto a ese que es el encuentro que debemos tener cuando nos enfoquemos manteniendo nuestra mirada nuestro corazón nuestro pensamiento en quien es luz y quien es vida atar de revés parecería que para muchos es fácil estar estudiando una materia por dos tres cuatro cinco horas seguidas o realizando un trabajo que tenga que ver con algo que nos lleve a estar ese tiempo dedicado a esa actividad y a veces perdemos el rumbo perdemos esa concentración que nos debe llevar a conocer qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer nos dice proverbios pon la mirada en lo que tienes delante fija la vista en lo que está frente a ti cuatro veinticinco tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante cómo mantenernos enfocados tenemos que aprender a enfocarnos en Jesús y aprender de Jesús Jesús miraba a la cruz él no estaba distraído por los azotes por el dolor o por las personas que le hicieron daño tenemos que aprender que nunca podemos reemplazar a Dios o su voluntad con cosas efímeras o con distracciones hace unos años un avión se estrelló en los Everglades de la Florida cuando se aproximaba al aeropuerto de Miami no encendió la luz que indicaba si el tren de aterrizaje estaba funcionando o no sobrevolaron alrededor de los Everglades mientras la tripulación verificaba si el mecanismo realmente no había abierto no había obrado o si la señal de luz estaba defectuosa fácil de entender cuando tenemos la posibilidad de manejar un vehículo si hay una luz de alerta vamos buscando cuál es la causa y no necesariamente paramos para buscarla vamos buscando en la medida que vemos que el carro va funcionando bien o nos vamos dando cuenta que tal vez otras señales se van presentando y nos dejan ver cuál es posiblemente el daño que tenemos imaginémoslo igual como estos pilotos estaban buscando la razón por la cual esa luz que indicaba que el tren de aterrizaje había salido ya estaba asegurado no salía entonces era muy difícil establecer si efectivamente ese tren esas llantas que tienen los aviones sobre las cuales descargan todo el peso en el aterrizaje estaban o no en la parte exterior sobrevolaron alrededor de los Everglades mientras la tripulación verificaba cuando el ingeniero de vuelo intentó remover el indicador de luz ni siquiera se movió así que los otros miembros de la tripulación se unieron a la tarea de ayudarlo mientras forcejeaban con la famosa luz ninguno se percató de que la aeronave estaba perdiendo altura como resultado el avión fue a dar directo en el pantano y fallecieron los 101 personas que estaban al lado todo se perdió porque la tripulación estaba manipulando buscando una bombilla de 6 dólares y alejaron su vista todos de lo más importante que era cuidar a qué altura iba el avión cuánto habían estado sobrevolando qué cantidad de combustible tenían y si la dirección en la cual estaban sobrevolando era la tercera ¿cuáles son las consecuencias de las distracciones? perdemos el enfoque se retrasa nuestro progreso nos detiene el tiempo en tomar decisiones nuestras fuerzas se dispersan no nos comprometemos no permitimos que cumplamos con nuestro llamado y esas distracciones hacen que nos volvamos errantes o vagabundos en todo esto vamos reflejando cómo a través de este ejemplo nuestra vida va transcurriendo de una forma similar a veces estamos listos para comenzar una tarea a la cual hemos dedicado tiempo para prepararnos y una llamada por teléfono un mensaje un texto simplemente sentarnos mirar un folder una revista algún escrito ya nos distrae completamente del plano original que teníamos para realizar esa actividad es lo mismo cuántas veces queremos dedicarme unos minutos y abrir la biblia para ver qué mensaje nos tiene pero tuvimos que atravesar frente al televisor estaba encendido y algo me hizo llamar la atención y me senté y abandoné la idea y dialogar por el día la televisión y lo que tradicía era más importante para mí nosotros nos mantenemos enfocados cuando tenemos interés pero cuando perdemos el interés ya perdemos la noción del sentido de Dios el problema es que enfocarnos en buscar al Señor y buscar su palabra y su mensaje es lo que nos hace estar en ese dilema o lo hacemos o preferimos seguir caminando por el mundo y con la carne que más satisfacción nos produce a nuestros sentidos y obviamente satisface todo el pecado que tenemos adentro tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal lo dice Proverbios en el verso 25 al 27 mantenernos unidos debe ser lo que en todo momento sea importante en la vida serás tentado a escoger lo que parece urgente por encima de lo que parece importante mientras intentas mantener tus ojos en lo que es algo como puede ser una pelota de béisbol que ha sido lanzada y ha sido bateada el dilema amenazará permanentemente el enfoque que puedas tener y entonces te estarás perdido porque ya no podrás seguir la ruta de él cómo escojo lo mejor sobre lo que es simplemente bueno o cómo la perspectiva a largo plazo sobre lo que debe terminar a corto plazo no podemos perder el enfoque tu tarea es demasiado importante y por eso Salomón en estos versos lo resumen en pon la mirada en lo que tienes delante fija la vista en lo que está frente a ti endereza las celdas por donde andas allana todos los caminos no te desvíes ni a diestra ni a siniestra es una enseñanza que nos hace en todo momento mirar hacia lo que el Señor quiere que estemos pendientes no dejemos que las fuerzas del mundo nos estuyan arrastrando fuera de lo que es el mensaje divino y menos dejemos de consagrar unos minutos para dialogar con el autor de la vida que yo puedo tener confesando mi pecado arrepintiéndome y llevando a cabo lo que el Señor quiere que obre para que en esa forma se abran las puertas de la salvación cuídate de añorar lo que alguna vez fuiste cuando Dios quiere que seas algo que nunca has sido cuando Dios quiere que seas algo que nunca has sido John John Peter predicador evangélico bautista fue evangelista y autor escritor siguió como pastor de la iglesia bautista en Minneapolis durante 33 años vamos a orarle al Señor vamos a pedirle que nos abra los ojos un poco más ante este que es el mundo que nos quiere seguir corrompiendo que nos quiere hacer perdón los invito hermanos para que en unos segundos oremos ante el Señor Padre bendito Dios todopoderoso y eterno gracias te damos por cada instante en cada momento en cada segundo tu presencia está en mi vida tú estás reinando en ella tú estás siendo reconocido Señor aunque no tenga ninguna potestad ni nada que ofrecer tu corazón late Señor porque tú permites que late y en ese milagro de lo que es nuestra vida tenemos todo lo que necesitamos tener para obtener la salvación de la vida de nuestro espíritu de nuestra alma gracias Padre bendito por tu amor por tu fuerza por tu fortaleza por tu soberanía la cual es manifiesta en todo en cada momento gracias por tu salvación gracias por que eres el guía celestial así como eres quien perdona nuestros pecados y quien nos permite que podamos a través de ti y de tu hijo tener tener nuestra redención Señor Santo bendito seas para siempre en el nombre de Cristo Amén hermanos amigos gracias por estar con nosotros en este programa Camino de Vida que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que eres buscando su camino que te permita ver y conocer de su majestad soberana entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que te has revelado tener la llenada sabiduría y perfecta armonía contigo con tus seres queridos con tus elefantes y hermanos de Cristo acércate y reconcíliate en el amor de Jesús eres tu salvador eterno si tienes testimonios preguntas comentarios por favor Camino de Vida con gb arroba gmail.com o 225 205 24 21 esperamos que haya mucha paz que haya felicidad paciencia confianza que haya amor sobre todo fe en la promesa del Señor Jesús esperamos que tengas un buen día una buena tarde una feliz noche con tu familia con todos los días recordemos a todas las víctimas que en este momento sufren en un país como Ucrania esperamos que el Señor los bendiga a todos en todo momento nos vemos mañana si el Señor así lo permite muchas gracias y que el Señor nos vemos un próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.